Mine está a punto de llegar ahora. Bienvenido. Serkan está aquí. Bienvenido, hijo. ¿Por qué hicieron todo esto? Hande solo quería darle una sorpresa a Mine. Mine está aquí. ¡Bienvenida! ¡Sorpresa! ¡Bienvenida! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, cariño! Aquí tienes, Mine. Es de mi parte. Ábrelo. Muchas gracias de verdad, señor Dianjo. Son muy hermosos. Ahora harás lindos dibujos con todo esto, cariño. ¿De acuerdo? A tu tía le gustaba mucho pintar cuando era niña. Tía, ahora vamos a hacer bonitos dibujos juntas, ¿cierto? Claro que sí, cariño. Ahora que ya soplaron las velas, debo irme. Debo trabajar. Hijo, aún no hemos cortado el pastel. Celebremos el cumpleaños de Mine. Yo ya celebré su cumpleaños. ¿Verdad, Mine? Claro, papá. Señor Dianjo, mire. Mi papá me dio esto esta mañana. ¿De verdad? Es muy linda. Nos vemos por la tarde. Mine. Tu tía hizo el pastel, ¿lo sabías? ¿En serio, tía? Así es. Muchas gracias por eso. Estoy muy feliz, tía. Cariño. Tía. En serio, te quiero mucho. Yo también te quiero. Me alegro tanto de que hayas regresado. Así es, Mine. Estamos muy contentos de que haya regresado. Cortamos el pastel ahora. Cariño, quiero desearte feliz cumpleaños. Se lo agradezco, señor Dianjo. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hande. Gracias por este día. Gracias a ti por ayudarme. Ni lo menciones. Fue importante que me invitaras... a celebrar su cumpleaños y compartir este momento conmigo. ¿Sabes qué? Cada momento que paso contigo se siente bien. Yo también. ¿Perdón? Pasar tiempo contigo se siente bien. No. Nos vemos Cariño Estoy feliz Me gusta verte sonreír Es algo muy bueno, ¿lo sabes? Iré a mi habitación Está bien ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué reacciono de esa manera? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!